Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar, por vuestra labor reforzando el derecho a la comunicación, el derecho a la información y la libertad de presión en Castilla-La Mancha. Hoy estamos aquí para presentar las medidas que desde Unidas Podemos estamos negociando para incorporar en el presupuesto general del Estado, tanto aquellas a nivel estatal que refuerzan y desarrollan el acuerdo de gobierno, como aquellas que desde Castilla-La Mancha hemos subido a nivel nacional para que se puedan desarrollar en nuestra comunidad autónoma. Voy a empezar por aquellas a nivel estatal. En primer lugar, la ley de vivienda que consiga reducir el precio de los alquileres y de la compra de vivienda en nuestro país, reduciendo y regulando y limitando el precio del alquiler y aumentando la vivienda social en España. Esto es fundamental en Castilla-La Mancha porque somos la segunda región donde más han aumentado los alquileres en 2020 de todo nuestro país, un 7,78%, y donde están disparándose los desahucios en este tercer trimestre un 644%. Como sabéis, en diciembre pasado Podemos en Castilla-La Mancha impuso una proposición o de ley para que el gobierno de Emiliano García Pagé saque de un cajón la ley de vivienda que es tan necesario aprobar y que lleva desde el 2017 paralizado. La segunda de las medidas es el aumento del tipo mínimo efectivo de impuestos de sociedades para las grandes empresas de un 15% en nuestro país. Es fundamental que los ricos y las grandes multinacionales colaboren y aporten a nuestro país como es debido porque necesitamos que nuestro sistema de impuestos en España se acerque al europeo para poder reforzar y financiar suficientemente nuestro estado de bienestar. Y para que medidas como el ingreso mínimo vital se conviertan en derechos universales para todos y para todas. Nos gustaría saber cuál es la posición de Emiliano García Pagé en este asunto, ya que tanto se posiciona sobre cuestiones del gobierno central, la mayoría de las veces de manera crítica, porque esto es fundamental para la financiación de nuestra comunidad autónoma, que aumente los ingresos a nivel estatal. Hay otras tres medidas, el rediseño del universo mínimo vital, precisamente para que llegue a todas y a todos, el aumento y el refuerzo del sistema de dependencia en nuestro país y también la ley de crianza que proteja a los niños y niñas de España. Respecto a las medidas que desde Castilla-La Mancha de la Unidad Podemos hemos subido a nivel estatal para que se incorporen en los presupuestos generales del Estado y refuercen proyectos en nuestra región, hay dos. La primera es un centro nacional de investigación en energías renovables que haga que nuestra comunidad autónoma sea puntera en la investigación y en la innovación en las energías renovables, que tiene un presupuesto de 217 millones de euros, que es el mismo que tenía la TC, y iría en el lugar donde se va a construir el cementerio nuclear, en Villar de Gañas. Este proyecto pretende eliminar ya para siempre el cementerio nuclear de Castilla-La Mancha y además transitar hacia un modelo de región ecologista y hacia una economía verde y de futuro en nuestra región, que además impulse el trabajo digno para las personas de Castilla-La Mancha. Es fundamental una región ecologista que haga frente a la crisis climática y además esta propuesta se confronta totalmente con el modelo de basurero de Castilla-La Mancha que tanto el PP como el PSOE llevan haciendo de nuestra región en los últimos años y décadas. Quiero poner tres ejemplos. El caso de la presión de la corrupción por la gestión de residuos en Chilueches, el cementerio nuclear y también las matronazas. En segundo lugar, el servicio del refuerzo del tren convencional en Castilla-La Mancha. Queremos impulsar el servicio del tren como un medio de transporte sostenible, como derecho de los castellanmanchegas y castellanmanchegos a poder moverse con nuestra región en nuestro país para generar una Castilla-La Mancha cohesionada y también para que, bueno, es un medio de transporte sostenible que además apoya la lucha de los jóvenes por la justicia climática y hace que nuestra región se cohesione más, se articule en los territorios y podamos luchar contra la despoblación en el medio rural. Especialmente el refuerzo de la línea Madrid-Cuenca-Vanencia que ahora mismo está gravemente amenazada de ser eliminada. Y, bueno, en este caso, esta medida en concreto de esta línea tendría un coste de 20 millones de euros. Muchas gracias y cualquier pregunta o duda que tengan pues estamos aquí para resolverla. Gracias.